Y desde el mero Nayarit, para todo el mundo, ¡Donda! ¡La Sota! Música Viene llegando la morena, a la pista va a bailar Viene llegando la morena, a la pista va a bailar Que le hagan la rueda pa' bailar, que le hagan la rueda pa' gozar Que le hagan la rueda pa' bailar, que le hagan la rueda pa' gozar Toda la gente le grita, negra, eres buena pa' bailar Toda la gente le grita, negra, eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza a ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza a ella le gusta bailar Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae Y muévelo mi negra Con la botella en la cabeza a ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza a ella le gusta bailar Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae Pero miren como lo mueven, como lo mueven sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae